¡Y te prometemos! ¡Pondré a cubierto! ¿Quieres entrar en calor, chico? ¡Ponten mi camino y morirán! Los Certizos no levantarán. ¡Viva! ¡Ponten mi camino y morirán! ¡Ponten mi camino y morirán! ¡Ponten mi camino y morirán! ¡Oh! No puedo moverme. 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 Vengo, no puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme.